Acabarradas, continuemos. Tenemos un par de capítulos para llegar al final. ¿Cuántos capítulos? No recuerdo. ¿Por qué creo que decía? ¿Alguno no sé lo que decía el...? Ah, aquí está. Por aquí venía la cantidad de capítulos completos. Ah, sí, aquí está. 14, 15, 16. Faltan... 14, 15, 16. Tres capítulos. 14, 15, 16. Ok. Bueno, pues vamos a hacerlos. Esperemos el capítulo 14. No. ¿Y por qué? No. So I'm late. No. No. Thank you. I brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? There was a word about you. Until the end. ¡Ey, Luis! Una perca americana, muy bien. Me gustaría volver por acá y regresarme en caso de que haya tesoros, pero no puedo hacerlo. Y ahí voy, Ashley, ahí voy. Ah, creo que la pusieron específicamente para que si alguien no supiera qué pedo. Ahí hay los jugadores. ¡Ey, jugadores por aquí! ¡Ey, jugadores por aquí! ¡Ey, jugadores por aquí! ¿Quién te crees, Ramona Flowers? ¿Qué es eso? ¡Ey, jugadores por aquí! Antes de entrar a la galería de tiro... Tengo ese polvo, aquí voy a buscar más. Vamos a ver si consigo otro medallón que me dé algo útil. Me tocó. Una madre que mete la cantidad de dardos. Tengo rango de estos, menos estos nuevos. Ok, esta es con la Punisher y los competentes de disturbios. No me sé cuál es la condición extra. ¿Qué pasa es que el desafío va a ser a través de la menor cantidad de balas posibles? Lo estoy haciendo muy mal, lo estoy haciendo muy mal. ¿Qué pasa es que el desafío va a ser? Bueno, me fue bien. Tienen dos moneditas. Pero... Todos los piratas con menos de 20 disparos, ok. Dos, tres, dos, uno... Sofía para el tiempo extraes menos de 20 disparos. ¡No! ¡Está muy bien! ¡Soy un artista, hermano! No me está gustando hacer esa final Se me está haciendo Comparado a otros Se me está haciendo más aburrido Soltaron dos piratas El primero sale aquí Ah, fallé Entonces Eso no con la pistola Y yo no con la escopeta aquí Esa es la personaficación Si hay cinco objetivos Con una sola ronda La grabé, tío Ah, qué chido Me dejé de apuntación Pero faltaron Ay, no, puse que no era Ah, cómo lo cancelo Mata al pirata Oh, qué interesante Sí, siento que definitivamente le hace falta un botón de cancelar Tengo que cancelar Tengo que cancelar Ok Y al brazo de la izquierda Realmente hay que hacer mucho cambiar de arma No faltó No faltó eso nada más, creo Ah, me faltan dos. No sé cuál fue el otro nivel que se me faltó. Ah, me faltan dos. Esa es la que me faltó. Es pasada. Ok, ya me estoy aprendiendo sus patrones. Ok, aquí que seguía. Creo que tenemos que... ¡Ándale! Ah, fallé. Esa es la que me faltó uno. Entonces me quedan en el centro. Es... Izquierda. No. Ahí el disparo. Y van a salir los que van hacia la izquierda. Bueno, creo que esta es mejor. En el sentido de que no dije que se pueda ningún objetivo. Ok, me quedo en el centro. Que es... Izquierda. Derecha. Dentro. Ok, voy bien, voy bien, voy bien. Ok. Así leí a todos los perros. Pero no he conseguido lo de 20 disparos. Dos, uno, comenzar. Tu tienes esto. Esa es la que me faltó. 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 Muy bien. Ya, tres a uno. Reload. Superb shot. Ok. Conseguí el tiempo extra ya. Ya. Un rango S. Faltan tres medallones. Yo creo que este lo va a dejar así. Ah, que es esta mierda con... Ah, dardos. No, 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 no. Y ya está. Ok, ¿saben qué? Este no equivale a ser. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. Ya nos vamos, no quiero volar estas fiestas, si no me gustaron. Siento que si nosotros me quitaron horas, eso se lo puedo quitar días. Otro bonero. No, 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 no. ya que tiene unas cosas si esta la M.O.P. 5 ya dejen el pedazo de los episodios oh mira también esta esta madre esa es la magnum esta es la Cine de 11 pero es magnum ok esta me sirve y si puedo mejorar un arma serviría a usar el bonero alguna me descuento de las mejores de armas pero aún no lo pienso hacer ok esta me hace guardando entonces cierto de que me pongo a esta Hada para pedirle que por favor mi chile con chile con chile por favor gracias hasta ya es el bonero doble saliente hasta la próxima pelea siempre así entonces esta cosa vale sesenta y tantos mil que va a ser que esperarme a conseguir más gemas pero va bien esto ya van casi cien mil a la madre a la madre ¿Qué es lo que está pasando? En este episodio hay dos más de JLs más, y arriba de mí dos más. Cerrado, verdad. No se me olvide, porque necesito esas espinelas para no pagar tesoros. Para poderme enojar de cómo se murieron tesoros. No me encontró. No. Sí, no es un gran problema. Esa es la cosa. Es un tesoro. ¿Os atraparemos? ¿Os me la peláis? Voy a bacharme en vuestra sangre. Usted, señor, es asqueroso. ¡Ah! entonces de que me arrepienta vamos con el dinero a caer las espinelas entonces esa magnum la tengo que mejorar que raro así que realmente no dejé ningún tesoro atrás o no me estamos dando tesoros atrás es que estoy dejando un tesoro aquí una alejandrita peces mil 20 y un hmm ah claro ya lo veo no déjate todos acá ah pero si me puedo regresar ahí vamos 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 porque sé que se mejoró la striker algo serio podría hacerme del de cualquier jefe como si nada también claro me gusta mejorar la pistola yo llegué por aquí ah me imagino que es para decirle a She que se esconde y yo poderme regresar ok no te a estos tesoros acá de acuerdo a estos es... ¿que me fue el de los congeladores? si no hay enemigos pues sí que se venga ¿pueden entrar aquí? Aquí ya están conectados estos Parece que es la única forma de conectarlos Así que ni modo, estos están correctos Así que ya están conectados Vamos a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver ok, esto no creo que sea ok, este sí puede ser eso no puede ser ok, el de arriba a la derecha nada más se conecta ahí, así que tiene que ser uno de los escenarios donde el de arriba a la derecha está funcionando así que, o es este o es este yo creo que es este ahí está claro, ya lo veo mp5 gratis ok, así que, o es este Acabo de conseguir la MP5 gratis, que genial, que genial. Creo que ni siquiera entré a esta habitación. Espera, tengo abarillo rojo. Creo que uno de cada color vale más, sí, por dos. De esta manera tengo esta cara, vale 100.000. Ahora, creo que algo más es mejor que le ponga esta. Entonces, 136.000. 136.000. ¡A la madre, un lingote de oro! ¿Cuál es el lingote? 20.000. ¡Buenero! Te voy a hacer muy feliz. Lo que pasa es que ya sequea realmente todos los que necesitan sequear. Yo... Ha 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 dejas en rato... terminando esto es un vídeo de cómo conseguir todo esto gratis red 9 gratis, mp5 gratis, hola Ashley hola ¡Suscríbete! ¡Ya! Vamos a buscar manos de Ripple. No hay nada, ni modo. Ok. Me encanta hacer esto. No hay nada, ni modo. A ver, ya no es todo este sujeto. Algo no lo equipar porque la bonera me da un descuento del 5%. Y a Luis... Me da un descuento de armas del 20%. El 20% de descuento... No, el 20% extra es el valor de las armas que vendo. Me gusta la MP5, pero la voy a tener que vender. Bienvenido, tengo una selección de buenas cosas en venta, Stretka. Estas valiosas no lo harán, ¿no? Voy a comprarlo en un alto precio. Tazador astuto. Me diste el tazador por 100.000 pesetas sombras. O sea, ¡hay más! A la madre. Un negocio muy bien, Stretka. He, he, he. Tienes un ticket, ¿no? Bien. Puedes elegir una arma, Stretka. Y te llamanas, ¿no? Ha, ha. Nuestro caballero es no menos. Ahí estás. Eso es todo lo que puedo hacer para esta arma. Aunque... No, no importa. Tienes que todo se me da cuenta en mil. Vale la pena, me la voy a guardar. Entonces... Esta pistola da... 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 Un dueño de 20 por tiro. Sí, yo te entiendo. Pero sin la movición magnum, yo diría que no. 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 Listo Entonces A ver Faltan 3 capítulos Y creo que cada Pizarra es un capítulo Bueno, un jefe final Primer jefe final al que me tengo que enfrentar Posiblemente va a ser Krauser O el mutante Y posiblemente a esos dos La Krauser y el mutante Siguiente jefe final que me tengo que enfrentar El siguiente jefe final que me voy a tener que enfrentar Va a ser ¿Cuál? Ah, es verdad Son Krauser, Lear y Sattler Mutante, Krauser y Sattler Son 3 villanos que faltan Creo que al mutante le puedo ignorar Las renadas, pero no estoy seguro Sattler, sé que el cual no mencionas nada Es porque ya en pelea contra el original Y si es como el original Va a andar saltando por todos lados Si no, tengo que ganar tiempo Lear y Sattler Reeler, watch out ¡Suscríbete! y lo voy a aprovechar, pero no me gusta que puedan hacer esto ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! Acá hay casi casi con la misma munición, solo perdi una culita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, easy! Aquí está. Ya véanlo. Creo que cruzar por aquí puede abrir esto. ¡No! 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 ¡Pinche, Elia! ¿Por qué le dices que le descanse a la niña? ¡No! 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 ¡Qué desmadre! ¡Wow! Ok, tesoros. Más adelante el segundo pieza de otro tesoro. Ok, y Dazzli ¡Vamos! ¡Dónde salió! Por supuesto que van a ver vuelos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No te la pones? ¡Vamos! 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 Algo va a pasar, ¿verdad? Ah, no. Ahí está la puerta. Ahí está el rifle. Efectivamente vienen los pinches monstruos estos. No, no, no. No, 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 no. Se convirtieron en de los picos. No hay de los picos si no los extingui. No hay de los picos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Astas, aquel chile! ¡Gracias! ¡Astas, aquel chile! ¡Ah! Aquí ya he perdido No sé qué hacer Me salió un uno de cuatro Parece que aquí hay un desafío que no me he enterado No entiendo, ¿cómo se supone que voy a llegar al otro lado? No sé qué hacer, Ashley, lo siento A ver, aquí lo que hacen la lleva, vamos a ver qué pasa Parece que hay un desafío ahí de matar ratas Pero creo que me lo he perdido El papelito Quieren desafío a matar ratas ¡Ah! 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 ¡Gracias! Ah, claro, ya lo veo Es que no creo que yo llegue allá Sin haber matado a... O sea, eso no fue peor Ah, ahí te lo fue bien Vamos a buscar a matar a las dos ratas primero, güey Ok, güey Hasta las cucarachas también hechas No power Spread out Ok Ashley No problem ¿Hay alguna forma que se me está corriendo? ¿Dónde está ratita? No 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 Gracias. A ver que americana. Ok. Ok. Dion. No creo que sea buena idea. Que te comas. El pescado que acabas de agarrar a la basura. Vamos a buscar esa rata y matarla. ¿Dónde está la maldita rata esa? Ya sale. Entonces. La verdad que tengo es como le hago ahorita. ¿Tienes una granada y espero lo mejor o como? No. ¡Vamos! ¡Achlee! ¡No se va para allá porque va a salir el animal acá! Cuando se esté pasando por aquí es cuando le voy a atacar. Ahí voy, ahí voy Ashley. Ahí, llegaron más. ¡Ah, perfecto! ¡Está consciente de tu objetivo y lo que está atrás de tu objetivo! ¡Nomás dispares al objetivo! ¡No sé cómo aplicar eso con una puta mira térmica! A ver si me da mejor esta vez y ahora me da más balas ese rifle. ¡Oh, escuché una rata! No traes pesetas. ¡Oh! Están bien arriesgados y me voy a encontrarlas. No traes. 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 ¿No traes? ¿Estás bien? Estoy bien. No. Que no lleguen a Ashley, que no lleguen a Ashley. Que no lleguen a Ashley, que no lleguen a Ashley. No. Entonces por lo visto me tuve que esperar Uno más O sea Llegó un quinto soltado Tal vez yo no he esperado que llegue el quinto soltado Esa es mi teoría Me voy a incender más que no hay pólvora Voy a tener que ir por ahí De verdad Entonces Vamos a ver qué va Tengo 45 balas Parece que Don Hobson va a ser dispararles Y esperan a ver dónde sale el quinto soltado Vamos a dar en la madre Ha dicho quinto soltado Ok Vamos a dar en la madre Ok Vamos a dar en la madre Segunda Llegó ¿Qué? ¿Qué? Tienes Si ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Gracias. 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 Parece ser que sí. hay una pelea contra varios enemigos. se nos olvidamos... , , , , , c , , , , , , ,, y esta bueno ¿Eso es lo que les enseñan a los niños en la escuela estos días? ¿Has nunca oído de la edad de driver? ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es el agua de la explosión se ha soltado Pájaros tanques porque creo que va a llegar algún... ¡Ahí está! 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 Estamos encargados de eso. Bienvenido, tengo que seleccionar las buenas cosas en su casa, no mal. Buenas noches a ti, amigo. Ah, me quedé sin chile con tíbalas, ok. Equipada. Bienvenido. Bienvenido. Va a pasar el campo de tiro porque creo que con la moneda más se acabó hoy. Bienvenido. No, 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 me equivoqué de botón. Está agachando, cuando se vayan a otro juego, me equivoqué de botón yo. Espérate aquí. León es tu perro, deja de chiflarle. En serio, León. No hay nada. ¿Qué haces aquí? ¡Vente, Ashley! ¡Ashley! ¿Estás en el botón? Sí. Voy a presionar el botón yo o Ashley se espantó y vino para acá. La verdad. Lo que pasa es que puedo... Ya que se les mal que no es. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero... se supone que no me sigue y se va a regresar gracias por la alejandrita vale 59 mil me pongo una de cada color cuánto vale en cuenta y dos mil pues vale más la pena por el momento todo rojo no esperamos todos porque realmente no necesito nada en este momento al menos ya si veo que llega una pelea final pues ahí voy y me agarro de algo más interesante de armas tengo 11 de estos ahora si puedo echar un desafío de tiro uno voy a ganarme una medalla más voy a tener un medallín más este creo que no me gustó porque era de muchas monedas este sí que ha llegado a 6 mil por qué ese de dardos que no me gustó pero sí si llego a 6 mil ya me dan dardos así que para que ven la ficha me gustó me gustó me gustó me gustó ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya me agradece a los demás, me acabe cuenta que se venían conmigo a estas cosas. Bueno nada más, vamos a hacer el accedimiento. Ya recargué. Bueno nada más, aquí ya tenemos lo que queríamos. Vamos a ver cómo fue el recepcionante seguro. Ah, 4-8 escopeta extra. Entonces, si de repente quiero fabricar muchos 4-8 escopeta, ya tengo dos pins especializados en escopetas. Voy a echarme la siguiente partida por escopeta entonces. Está bien. Ok, tengo 56 balas y 56 balas de pistola nada más. Ok, veamos. No falta ningún tesoro, ¿verdad? Creo que quiero sentirme que falta un tesoro o algo así. No, pues básicamente no. Creo que todos esos que me quedan es aquí. Vamos a ver cómo nos va. No. 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 No es divertido. No. Pero esto aquí no se que hay ningún tesoro. Oh, esto me sirve, pero que también es mala señal. Puede indicar que viene una pelea chida. Corpo sagrado. Ok. Parece que hay un tesoro acá. Uh, no es pendiente, perfecto. Pero según esto tengo un tesoro aquí al frente a la izquierda. Por eso lo puedo vender a buen precio. Quería de usarles. Me llena el olvido de poder comunicarle con noticias. La producción de la especie superior de las plagas se está llevando a cabo. Todo va como planeado de por eso en todo lo que conseguimos cumpliendo su objetivo. La plaga es un organismo realmente magnífico. Tiene capacidad de vivir en cualquier vertebrado que sea humano, perro o incluso cuervo. No hay parásito que se le parezca. La especie superior es especialmente impresionante ya que puede asimilarse a la infritencia sin que causen daños cerebrales. Nadie puede ponerse a tu dominante poder, mi señor. Al contrario, ¿quién podría resistir a experimentar el absoluto placer de la ausencia de voluntad? Yo soy la prueba de viviente, quien no ha antecido. En unos cuantos días habrá terminado de administrar la plaga de todos los investigadores de alto rango. Y será entonces cuando lo comprenderán. Cuando tu plena edición ha completado, el mundo anterior lo comprenderá. Anabel García Escudera, investigadora jefe. Fuck. Todo bien, ¿verdad? No sé de qué falta. Esto es nuestro cuerpo. Nuestros propiedades han surgido. Así una bendición profunda para todos. Ross Plath. Bienvenidos, mis hijos. Soy Osmín Sadler. El presidente de nuestro Señor. Nathalian. 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 No te resistiones. Ok, estuvo bueno. No te resisten. No te resistes. Ok, estuvo bueno. Prueba a los pecados pecados. Mis discípulos crecerán a ti. Ahora, hijo. No necesitas ser miedo. Submite tu cuerpo y liberte de miedo. Esas de cosas son nuevas y son buenas. No necesitas ser miedo. Ya pensé que iba a ser el fin del capítulo. No entiendo, voy para acá primero. Ahí. Escuchó algo interesante. Un rifle. Una de gran potencia. Se acerca de la pelea. Grauser. Oh, mira. Eliminé capturas. Ahí está me cargo de eso. ¡Nom, no, no! ¡Vaya de esto! Vaya inútil. no la ves por favor es ahorrar balas por favor hagan una fila les agradece mucho bien entiendan tengo que agarrar munición así que van a tener que compartir gracias ¡Ulalá! ¡Vas a que aquí vivía conocer! Están indicando que la pelea final de este capítulo va a ser contra Krausser Sí, estos son unos del equipo de Krausser, ¿verdad? Archivo del caso Javier Operación Pocas son ideas de su nombre, incluso los altos rangos de los gobiernos de Estados Unidos y pocos lo conocen Ya que la operación nunca fue hecha pública, fue conocida en el decreto y después enterrada La razón fue demasiado inhumana En 2002, una pequeña unidad de fuerzas especiales de Estados Unidos fue infiltrada en cierta área de América del Sur Su misión nos tenía que revisar las organizaciones criminales de tráfico de drogas Suerte con eso, México lleva décadas sin apoyos La operación tardó años en prepararse y solo los resultados de élite fueron convocados Conozco si la misión fue un éxito o no, pero supe que el destino de esos resultados de élite una vez la misión concluyó Al parecer toda la unidad fue erradicada, expiende la oficina de cargo del mayor Krausser Y no fueron los criminales, fue el gobierno No debería de haber sido difícil extraer una sola unidad en peligro Solo se habría estado un helicóptero O por alguna razón el ejército no intervino Con rumores de que la decisión fue el resultado de una lucha por poder entre los altos mandos También se dice que fue una orden directamente al presidente De todas formas nunca lo sabrán porque la edad fue encubierta Pero estoy seguro de una cosa, el gobierno de Estados Unidos dejó morir a esos saltados Que a los jóvenes y valientes que dedicaban sus vidas a proteger su país Quiero sacar este que ven la luz No porque sea mi responsabilidad como reportero, sino porque de mi deber como competente americano Notaron los documentos, se centra en la presión Javier Pues que es para el reportero llamado a este Ok El reportero lo mataron ¿Cómo que dejé morir de pistola? Ok, es mucha munición de pistola, sigue en la pelea Una foto del índice, no estoy esperando Mira cuál informe de RPD ¿Cómo que dejé morir de pistola? ¿Qué pasó hace dos años? La unidad de Baker creará una distracción La unidad de Henry se infiltrará la base de datos en pesquisa y se activa su red Encontraremos el punto K9 Transferiremos la carga del barco Que tengo unas 5 granadas especiales para ti, Krausser Opeño de NASA Oh, nothing, but the finest welcome Got it Welcome pues aquí va a ser la pelea vamos a ponerse de la munición de pistola es que sigue apareciendo aquí acá, perdón Tengo mi asalto. Tengo mi pistola. La pistola creo que la voy a guardar. Antes de que se me olvide, si es cierto, almacenamiento, bonero, el cual me da descuento. Esto está mejor al máximo de los Strikers. Solo me hace falta aumentar la capacidad de munición, pero realmente no me sirve nada. ¿Ves cómo se siente? Una persona como tú mismo debería saber que te vas a secar de vuelta, de cualquier tipo. Una pistola de 11 tiros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Las granadas todas las guardé para Krauser. Pero tengo el problema que tengo que enfrentar. Aún falta la bestia. Y es que la trajeron al remake, que según yo sí está aquí. Me falta Krauser. La parte del helicóptero es con pistola regular, no pasa nada. Y que necesito derrotar a la bestia. A Krauser y a Sadler. ¿Cómo derrotó cada uno? A Krauser yo creo que lo mejor va a ser las granadas fácil. Entonces. ¿Qué? No sé, tengo que llevarme una de las dos. Me llevo el revólver. Me llevo la escopeta. ¿Y si Krauser hiciste? No sé, la verdad. El primer dato lo va a guardar para este Sadler. El primer dato se lo vamos a guardar a Sadler. Vean cuántas granadas tengo. El rifle a salto para Sadler. La escopeta para la bestia. Y el revólver para la bestia tal vez. Ok. Ahora como dice que se muero, voy a poder volver aquí. Ya ha pasado antes. Llevaré la escopeta por si acaso. Porque ya está al máximo. Así que la puedo sacar todo el provecho. Mientras que al... Mientras que no le puedo sacar todo el provecho. Al revólver. Al magnum. Porque aún no está mejor al máximo. Faltan siete tesoros. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Ok. No, no, no. Y no, no, no. Pero si piensas que te voy a dejar de salir de aquí, vivo, eres incluso más návido de lo que pensaba. No puedes salvar ella, no puedes salvar a nadie. ¡Gracias, Cráuser! Ser un maldito por estos maniacos no traerán tus hombres. ¿Y por qué? Revención en el gobierno? ¿Crees que ellos querían eso? Revención. ¿Crees que estoy haciendo todo esto? Revención. ¿Y eso es lo que es todo? ¿Ves? En esa lluvia, tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es poder pura, no adulterado. Los Illuminados me han dado eso. ¿Sabías que siempre estabas un maldito? Pero al menos tu tuviste algún tipo de cobre. Algún honor. Mira a ti ahora. Ciencias de reminiscar. Ciencias de reminiscar. ¡Ciencias de reminiscar! Ciencias de reminiscar. Y se encuentras que venga el problema. Ciencias de reminiscar. Esa que no te hubo una pena. Esa que le haga más de labilis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me vas a ganar cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Awww! ¡Eso duele, crucer! ¡Ah! ¿Tengo que derrotarlo entonces o cómo está esto? ¿Tengo que espantarlo? ¿Cuál es su plan? Sí, esa pelea es espantarlo. Es bueno que me pudo el cuchillo. ¿Recuerdas la pelea en la jubile? No lo hicimos vivo. No, con tu cerebro, no piensas. Esa fue la primera cosa que me enseñaste. No me vas a ganarme, tengo un control elite. No me voy a mentir. Me agarro completamente por sorpresa. No me vas a ganarme, no me vas a ganarme. Ah, eso estuvo muy cruel. No hay ningún testado aquí, ¿verdad? No hay testados en toda la pelea. No hay testados en esta época. Tengo que la peleara. Estaz編 a la pelea de las peites, ¿verdad? ¿Cómo se quando me olvidó? No me metí el lión, solo como que decidí Se lo olvidó Ah, estoy guardando el rifle por un tiempo Ah, ya estoy I don't know, I guess I'll ask when I see You've really gone all out for me, you shouldn't have Anything to make the pretty boy feel special Ok, está muy bien diseñado esto Ok Puso muchas trampas Lo que solo quiero es una cosa Voy a vivir Ok Ok ¡Suscríbete! 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 Muy lentos. ¿Dónde creo ser? Oww Ya te enseñaron, debes entregar cosas a los adultos ¡No! Puede que sí. No te voy a mentir. Puede que sí. Puede que sí. ¡Ah! ¡No alcancé! No alcancé a repensar el botón. ¡No alcancé a repensar! ¡No alcancé a repensar! ¡No alcancé a repensar! ¡No! 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 no te vas a salir camarada cáncer vende no ganarás déjale de miedo pero miedo vamos a ganar mi camarada ok eso es todo interesante se me le va a acomodar el giro rápido no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Dejé una cajita allá arriba con cosas, no la agarre. Ah, imagíname que había pesetas en esa caja. Con todo el triste. Es hora de terminar. Tu entrenamiento. ¡Es el poder! Te has perdido completamente, Krauser. ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!